Gracias, diputada presidenta, bienvenido, maestro Oscar Montes de Oca, muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy. Quiero iniciar comentando que este formato, como tal, agradecemos mucho al Pleno el que se haya aprobado el uso de este espacio, y como tal fue concebido precisamente por la importancia que reviste que hoy Quintana Roo tenga acciones muy específicas en pro de la justicia. Y agradezco de verdad el que el fiscal del Estado se pare aquí, rindo su informe, cuando pudo rendirlo en la sala de comisiones, y con un formato mucho más rígido que el de hoy. Y agradezco a todos los compañeros que se hayan sumado a esta propuesta de la comisión, y sobre todo sus intervenciones, porque en general se han expresado muchas cosas, y en lo privado vendrán muchas más para usted, señor fiscal, relacionadas con su informe. Pero sobre todo es indispensable señalar y decir que en general hemos abaratado mucho el costo y el verdadero significado de la palabra justicia. La usamos en discursos, la usamos en muchas cosas, y al final de cuentas, su valor debemos de aquilatarlo en todos los sentidos. ¿A qué me refiero con esto? Sé que en un año ha sido complicado atender el rezago, atender las condiciones en las que se recibió la fiscalía, y poder dar resultados, sin embargo, también es difícil. Y aquí vimos un caso que presentó la diputada Iris, decirles a quienes viven hoy las consecuencias del delito, que aún nos falta, pero hay que reconocerlo. Y es justo, hace un momento escuché de usted una respuesta a la diputada Judith, que me gustó mucho el decir, falta, pero me comprometo a que vamos a llegar a los estándares de cumplimiento. Eso es lo que yo como legisladora puedo esperar de quienes hoy ejercen estos espacios que inciden en la cadena de la obtención de justicia, porque de pronto le hacemos algunos reclamos a usted que no tienen que ver con la labor de la fiscalía, y eso también hay que decirlo. Tienen que ver con la impartición de justicia, tienen que ver con la prevención del delito, tienen que ver con otras áreas que no involucran a la fiscalía. Sin embargo, también hemos sido un reflejo de lo que afuera hay, de lo que el ciudadano tiene, porque el área donde va a llegar a presentar una denuncia, o donde va a llegar a decir, me siento víctima de un delito, es con la fiscalía. El ciudadano no tiene un manual para decir esto le compete a tal o cual área. Y eso también hay que reconocerlo desde esta máxima tribuna, porque es a lo que se enfrenta el personal de la fiscalía. Y a veces, y con justa razón, nos quejamos en decir, el trato recibido no fue el correcto, porque no hubo la sensibilidad, porque no hubo la forma. Escuché también de usted el compromiso de generar sensibilización y capacitación en áreas muy, muy particulares de la fiscalía, porque falta mucho y escuché con atención. Por ahí me decían, pon atención, estaba escribiendo toda esta intervención. Por eso digo que sí, estuvimos escuchando. Escuché con mucha atención cómo narraba el día a día de un agente del Ministerio Público, de un investigador, de un policía. Yo creo que va a haber un compromiso de todos nosotros en buscar mecanismos que impliquen, no sea hacia el nivel que presentó el diputado Toledo o a qué nivel, llevar los recursos suficientes y necesarios para que la fiscalía avance. Pero también me encantaría que no sea ese un obstáculo para que hagamos nuestro trabajo. Y con hacer nuestro trabajo me refiero a todos, no solamente la fiscalía, sino nosotros como legisladores en lo que nos corresponde y el resto de organismos relacionados con la procuración y obtención de justicia. Creo que la fiscalía ha avanzado, sin embargo, como usted también lo reconoció aquí, la percepción ciudadana dice que falta mucho. Y es súper importante preguntarle, usted desde un análisis totalmente autocrítico que nos diga con las condiciones que tiene hoy la fiscalía, cómo está trabajando la fiscalía, qué nos falta, qué le ha quedado a deber, qué le hubiese gustado darle más a Quintana Roo en este año que tuvo al frente de la fiscalía. En segundo lugar, escuché también posicionamientos de que hay que buscar a la gente local, que tiene mucho que dar para Quintana Roo y principalmente su amor a Quintana Roo. La pregunta es si ha pensado usted, o si ya lo hizo, no lo sé, llamar a los presidentes de las barras y colegios de profesionales, no solamente hablo de abogados, sino de peritos y demás, para que formen parte del personal de la fiscalía. Y aquí hay que dejar también muy claro algo, hay que presentar exámenes de control y confianza y hay que tener el perfil profesional específico que se requiere en esa área. En tercer lugar, creo que gran parte también de lo que genera corrupción o que hace propensa la corrupción al interior de la fiscalía y de cualquier ente de gobierno es el nivel de profesionalización. Escuché aquí con mucha atención también que se está trabajando en la profesionalización. En paralelo, la pregunta es si se está trabajando en la obtención de mejores sueldos y condiciones para que haya un escalafón suficiente al interior de la fiscalía. Finalmente, señor fiscal, yo celebro y agradezco la forma en la que usted abordó estos temas y me encantaría volver a escuchar el compromiso del fiscal de Quintana Roo de que en nuestro estado, en la investigación y judicialización de las carpetas, no hay compadrasgos, amiguismos ni instrucciones, sino simple y sencillamente la búsqueda de la justicia para los quintanarroenses. Es cuanto. Muchas gracias. Con su permiso, señora diputada. Bueno, en respuesta a ello, quiero expresarle las necesidades, porque ya están vertidas. Desde luego, casi todo incide en materia de presupuesto para mejorar vehículos, para mejorar instalaciones, para comprar tecnología, para la adquisición de herramientas que ocupan día a día los policías, los peritos. Es un gasto corriente que nosotros tenemos que cubrir y conforme haya más, pues desde luego que vamos a atender con mejor prontitud y con mayor amplitud las necesidades de la ciudadanía. En cuanto a la contratación de personal, quiero decirle que los puestos que ocupan el nivel medio de la fiscalía, que los cargos que ocupan los mandos medios de la fiscalía, pues sí se hizo invitación a las barras de abogados, a las asociaciones, pero pues a propósito, mejorar los sueldos, tal vez eso haga atractivo de que quieran colaborar con nosotros. No todos se animan a ocupar un cargo dentro de la fiscalía. Por ejemplo, tenemos la fiscalía de narcomenudeo, que desde luego no hay un valiente que levante la mano ahorita y quiera, pero es por eso la ansiedad que a veces tenemos que voltear hacia otras entidades y traer personal de otro lado por la seguridad del propio servidor público y además por no encontrarse su familia aquí, que eso es muy importante a veces en estos cargos. Hay vicefiscales que ocupan los cargos y son de fuera y eso los compromete más a realizar y confrontar a la delincuencia organizada que hay en el Estado. Esa es una parte porque muchos profesionistas que he escuchado y que han estado tentados a ocupar un cargo de vicefiscalía no aceptan los mismos cargos por ese hecho de que sus familias viven aquí, entonces las ponen en riesgo. Esa es una de las ventajas de las personas que venimos de fuera, pero yo quiero decirle que orgullosamente ya me registré como ciudadano de aquí de Quintana Roo y ya voy para un año. Entonces, sí, desde luego habrá que mejorar los sueldos. Todos mis compañeros día a día, los policías, los peritos, los agentes del Ministerio Público, es un reclamo que haya mejoras en sus condiciones de vida, pero como usted sabe, esa es una facultad del Congreso a autorizar también el incremento de sueldos de los compañeros. Ojalá también se retome eso y se pueda analizar una solicitud de mejora de sueldos para los compañeros de la Fiscalía y que aquí me están escuchando varios de ellos. Y bueno, ya cumplí, compañeros, en pedir lo que ustedes siempre me exigen. Muchas gracias.